Segura, muere, aire verde, vino, fuerza Ayer sale, varia, preparo, vaya, va a ir, baja Vaya, vaya, no cuenta, el viajo, vaya, cobre, vaya Vaya, cobre, vaya, cobre, vaya, cobre Y sigue, y sigue Y se fue la obra, podroso ¡Gol! ¡Gol! el hombre se queda en la gloria a hijo de la chingada a la hora de Chabaco Colón a Encelana señores y señores y a la hora de Chabaco Colón por hoy se está viniendo de vuelta se está viniendo de nuevo hay más capitulado de Chabaco y el muestro y de Chabaco y de Chabaco Colón y de Chabaco Colón y de Chabaco Colón ¡Cuidra Solera! ¡Agárdece! ¡Cuidraia! ¡Cuidraia! ¡Ven nomás! ¡Ven nomás los chingotazos! ¡Ven nomás el rejado de nuevo! ¡Así te imputa! ¡Así se le va! ¡Así le juega! ¡Así lo luce! ¡Y el aplauso de la raza! ¡Ven la copa! Vamos a ver ¡Eso viene en los brazos de los cabeceros! ¡Tienen la lluvia de brazos! ¡Lásticos! ¡Ven nomás señores! ¡Cuidraos! ¡Ven nomás! ¡Ven nomás! ¡Ven nomás! ¡Ven nomás! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude! ¡Ven espectáculo! ¡Le cambia vuelta! ¡Le cambia disparo! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Apriéntese! ¡Apriéntese! ¡Apriéntese amigo! ¡Tora y quince! ¡Tora y quince! ¡Tora y quince! ¡Solo sea sola! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ven! ¡Se va! ¡Ven! 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 ¡Ven muchachos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Aguanta bolita! ¡Ven toro! ¡Ven la revuelta! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Inrecontrabo! Gracias por ver el video.